A la caseta de sonido de estos palacios Don Nacho nació en la sierra y se crió bajo los montes Hoy apenas fui a la escuela y aprendí a escribir su nombre, la vida Y aquellos años, así por tanto sonido Que buscaban los caballos y el rayón, no hay dos Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre el día que le dio un consejo Para ser buen jugador aprendí a perder primero Tienes que tener honor si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra Y empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara la pata en una carrera Que en memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido Para que se escuche res y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha don Nacho que cual le salió buen hijo ¡Oh, oh, oh, oh!